Deja que todo pase y si sientes que no puedes, espera, no te rindas, mañana será mejor. Debes ser fuerte y luchar por tus sueños, debes ser fuerte y luchar por tus sueños, debes ser fuerte y luchar. Ya no cantes. ¿Cuál es tu problema, Aja? ¿Nos conocemos? No, no lo creo. Nada, pues vete, idiota. Seguiré cantando, no me importa, si te molesto, escúchenme cantar, la, 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 la. Me llamo Artemis. Hassan. Mucho gusto. Tu voz es ruidosa, pero suena bien. Sé que no soy la mejor cantante. Sí, ya vi. ¿Vives aquí cerca? Sí, cerca. Yo también, en una casa con escaleras de colores, ahí vivo yo. No sé, no conozco. ¿Todavía no tienes sueño, pequeño? Tienes muchos libros. Son de ustedes. Yo los escogí. Soñaba con que los leyéramos juntos. Estoy contenta que todos estén aquí. ¿Y tu hermano? Salió. ¿A dónde? No sé. ¿Y tu hermano? ¿Quién escribió el payaso y su hija? Rezat Nuri, Hali de Edip, Siyago Kalp o Omer Seifetín. ¿Sabes cuál es la respuesta? Hali de Edip. Correcto. Genial, somos buenos. Fruto seco que contiene fibra, proteína, potasio, hierro, magnesio y muchas otras propiedades. ¿Cuáles? El pistache, ¿cierto? Es mi papá. Perdón. Papá, ¿qué tal? Cariño. ¿Estás en casa? No, pero estoy muy cerca. Iré en un momento para allá. Oye, llega ya. Quiero verte antes de la hora de dormir, hija. Está bien, papá. Debo irme. Eh, ¿te acompaño? Sí, claro. Ah, Hassan, ¿por qué no me avisaste? Estaba muy preocupada. ¿Es tu mamá? No lo es. Es Gulperi. Trabaja para nosotros. ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¿Te ha enviado mi madre? Así es. Me pidió que te buscara. Bien. ¿Puedes decirle que guarde? La llevaré a su casa. Eso no es necesario. Yo vivo cerca. No, yo te acompaño. Buenas noches. Gracias. Esta es mi casa. Que descanses. Me dio gusto conocerte. A mí también. Buenas noches, hermosa. ¿Quieres salir conmigo? Ay, no hagas eso, papá. Entonces, si fuera un chico guapo, ¿me dirías que sí? Papá. Gracias, Emre. Nada de papá. Quiero saber cómo reacciona mi hija en estas circunstancias. No puedes. Tú no eres para nada así. Vaya, vaya. Entonces, ¿cómo soy? Eres guapo, carismático y muy amable. ¿Qué más? Y eres el mejor papá.